Oye, huele a que algo se está quemando. ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que me lo hago. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué triste, amigo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo he visto lo tuve! ¡Ay! ¡Ahora qué! ¡Lo he visto lo tuve! ¡Es de seguro! ¡Y esto no se ve la manquesa! ¡Ahhh! ¡Un cachorrito! ¡A ti te da así! ¡Pero es! ¡Pero arriba! ¡No te bajas! ¡No te bajas! ¡De la vuelta! Ay, pero si es un cachorro, no nos va a comer. Ah, no, ¿por qué no le echas agua? Tanta bien. Ay, ¿de dónde sacaste de fina? ¿De la sala? ¿Qué vas a hacer con ella? Es desimpulso. Es desimpulso. Impulso. ¿Quiénes son ustedes? Amigo, ¿cómo estás, compadre? Mira, yo soy Bumba, un caballí, y él es una solitada. Timón, ¿mucho gusto? Oh, ¿qué? ¿Y cómo te llamas? Yo, yo soy Bumba. A ver, Bumba, ¿no? ¿Tienes que te gusta? No quiero hablar de eso. Creo que es momento para... Timón, no está muy chetable. Mira, ¿cómo dice mi amigo Timón? Pasan cosas malas y se calienten. No, 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 no. Ah, a ver, mira, mira, chico. Pasan cosas malas y no puedes poner el derecho, ¿cierto? Sí. Falso. El mundo de la espalda, tú puedes tirar el espalda del mundo. Practices conmigo, chico. Hakuna Matata. Hakuna Matata, no tan dulce, chico. Está bien. ¿Por qué hay así? Me llamo Sima. Oh, qué bonito nombre, chico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, Bumba, por ejemplo. Porque yo estoy con mucho intención. ¡Cuánta velera es! ¡Cuánta velera es! ¡Y ahora estoy más de la coraza! ¡Si Dios me lo hagan, es como un chapado al corazón! ¡Y después te va a ver con alma que el chile soy! ¡Aquí en el fuego cubierto estoy! ¡Y a mis amigos el viento se los llevo! ¡Qué vergüenza! ¡Cuántas milagros están con las señoras! ¡Y en el fuego cubierto estoy! ¡Y a las miembros de los mios! ¡Y ahora estoy más de la coraza! ¡Y ahora estoy más de la coraza! ¡Aquí en la barata nada que no hay! ¡Y ahora estoy más de la coraza! ¡Canta! ¡A vivir así! ¡Canta de mí! ¡Con una batata! ¡Vean chicos! ¿Qué vamos a comer? ¡Un, un, un! ¡No hay un, un! ¡Alecí! ¡Oye! ¡Pocho con atención! ¡Vimos! ¡Eres un valiente! ¡Eres un valiente! ¡Vimos! ¡Eres un valiente! ¡Vimos! ¡Vimos! ¡Aplausos! ¡Eres un valiente! ¡Eres un valiente! ¡Eres un valiente!